Y no se retire que después de la pausa comercial, liberarse de la celulitis hoy duele menos. Gracias a Dios y le diremos el por qué enseguida. Buenas noticias. Si usted es una de esas personas que se había resignado a vivir con la celulitis por evitarse la cirugía y otros tratamientos, pues piénselo de nuevo. ¿Vieron esas tremendas inyecciones para sacarse de la grasa? Bueno, como nos cuenta Carolina Jaramillo, una nueva técnica menos dolorosa podría hacerle cambiar de opinión. Vamos a ver. ¿Tortura china? No, pero casi. Muchas mujeres están dispuestas a someterse a cualquier tipo de tratamiento para deshacerse de la indeseada celulitis. Un método que recientemente ha dado buenos resultados es la liposucción con ultrasonido. Consistentemente deja la piel más lisa y además permite sacar grasa de áreas difíciles de alcanzar. Según dice el cirujano plástico Derek Antel. Uno de los avances más importantes que se han logrado es la clase de anestesia utilizada para este procedimiento. Usamos anestesia cosmética aplicada a través de esta cánula permite introducir el anestésico en el tejido. Así también se acorta el tiempo de recuperación de esta cirugía y no requiere hospitalización. El paciente se puede ir a casa el mismo día y volver a su trabajo después de tres a cinco días de reposo. Además puede reanudar los ejercicios físicos en dos semanas. La liposucción sigue siendo un procedimiento quirúrgico y a pesar de que hoy en día hasta los doctores ofrezcan financiar el tratamiento, el paciente debe investigar muy bien en qué manos encomienda sus rollitos de grasa. ¿Está certificado el doctor por la asociación de su especialidad? Para asegurarse puede visitar la página de la internet certifieddoctor.com o llamando al Consejo de Cirujanos Plásticos. En Nueva York, Carolina Jaramillo, CBS Telenoticias. ¿Cuánto cuesta la belleza?